Anoche cuando se dirigía a una asignación, un oficial de policía atropelló y mató a un ciclista. Melisa Barraza logró hablar con el principal testigo de estos hechos, quien además es familiar de la víctima. Adelante, Melisa, buenas noches. La familia de David Arredondo regresó esta tarde al lugar del accidente para intentar comprender exactamente cómo sucedieron los hechos. De esta forma es como recuerda el accidente Rudy Cárdenas, quien acompañaba en bicicleta a David Arredondo de 69 años de edad, quien murió tras ser atropellado por un policía del departamento de San Antonio. El accidente sucedió cerca de la medianoche en la intersección de las calles Somerset y La Violeta al sur de la ciudad. Según el reporte de la policía, dos patrullas se dirigían a una llamada cuando uno de los oficiales impactó a Redondo, quien viajaba en su bicicleta por la calle La Violeta. El oficial involucrado dijo que no vio a los ciclistas. La policía se bajó, se estaba asustado y quería saber qué le pegó, porque no se dio cuenta de qué le pegó. Él quería que era un perro o algo, porque quería saber si estaba vivo, pero iba a saber que estaba muerto, porque fue muy recio. Se vio feo, toda la gente se vio recio. Los detectives de tráfico aún continúan investigando para determinar los factores que provocaron este accidente. Por el momento, Cárdenas solo pide justicia por su cuñado. Cerrele todo, señor, por favor, porque ahorita estamos duros para cerrar mi cuñado y su familia, mi familia. La familia de David Arredondo se prepara para darle el último adiós. Por su parte, el oficial involucrado fue puesto en baja administrativa en lo que concluyen las investigaciones. Melissa Barraza, Noticias Univisión.